La fortuna le sonríe a la guapa actriz y a Licha Aparicio quien tras el triunfo obtenido en su participación en la película. Roma, del director Alfonso Cuarón, tendrá la posibilidad de trabajar con Diego Boneta. A pesar de que existía la interrogante de si Licha Aparicio seguiría con su labor como actriz, la duda se disipó y sus fieles seguidores esperan conocer más. Acerca del nuevo proyecto en el que estará en compañía de Diego Boneta. Fue el actor Diego Boneta quien generó dudas en internet al utilizar su cuenta de Instagram para publicar una gran noticia sobre su trabajo con la nominada a mejor actriz en los premios Oscar, y a Licha Aparicio. En el video se escuchó a Diego Boneta asegurando que ya Licha Aparicio y el artista tienen una gran sorpresa para los fans, poniendo énfasis en que es todo un honor y una alegría profunda el poder trabajar juntos. Diego Boneta aprovechó el clip para ofrecer su más sincera felicitación a la actriz y a Licha Aparicio, confirmando que pase lo que pase ella siempre será una triunfadora que representa a México. Y a Licha Aparicio comentó que con la nominación en los premios Oscar todos ganan, maravillándose por el apoyo demostrado por el actor Diego Boneta. A pesar de que no brindaron más detalles sobre el proyecto en el que trabajarán, los fans esperan con ansias conocer más información sobre el destino que tendrá Y a Licha Aparicio. El video sobre la revelación de Diego Boneta y Y a Licha Aparicio recabó más de 899.000 reproducciones y diferentes puntos de vista en menos de 24 horas. Fotografía, Instagram, arroba Diego, con información de reporte Indigo, Expansión y TV Notas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.